Sí, sí, absolutamente liberados, sí, claro. No desvinculados de la causa. Eso es mi pregunta, si pueden quedar desvinculados de la causa. Para desvincular la causa, ahí sí hay que pedir una audiencia ante un juez, pedir el sobreseguimiento, que es distinto, y luego un juez tiene que definir esta cuestión, pero bueno, ya que recuperen la libertad, sería toda una novedad de esta causa que ha sido tan mediatizada a nivel internacional, incluso en las últimas semanas, así que estamos atentos. En cuestión de horas se va a definir esta situación. 8 y 20 de la mañana, móvil ahora, nos llama Pablo Gamba. Salimos al encuentro de nuestro compañero, 2 grados 8 de la temperatura. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Estamos en el departamento de Guaymallén, justamente en Ayayme y Andrade. En este lugar, frente al barrio San Francisco de Asís, quedó esta camioneta en estas condiciones que observan. Ha quedado en el medio del Sanjón, Tano. ¿Qué sucedió? Nos dicen que pasó de largo, que se habría quedado sin frenos. Pero se lo llevaron justamente al conductor detenido. Esto es lo que nos informan en el lugar. Pasó de largo, rompió la contención que ustedes ven, las rejas que están aquí en el lugar conteniendo el Sanjón. Y quedó casi en el aire. Lo que han hecho es que se han colocado unas maderas para poder justamente cruzar la camioneta. Pero no sabemos tampoco si van a resistir estas maderas, ¿no? Porque la camioneta, el peso que tiene Tano es muy importante. Por lo tanto, están tratando de sacarla entre ellos porque ni siquiera personal de tránsito está en el lugar. O sea que ellos, los familiares del propietario de la camioneta, han traído un camión, están tratando de sacarla justamente enganchando el frente de la camioneta y poder pasarla por este puente que han realizado con maderas, ¿sí? Han colocado dos tablas para poder cruzar esta camioneta que repetimos que es una Amarok. Tiene mucho peso y esa tabla que yo estoy viendo ahí, yo no sé si va a soportar el peso de las dos ruedas cuando pase la otra rueda por el lugar, ¿sí? Por lo tanto, están tratando de sacarla, pero el Sanjón es muy importante aquí sobre Ayayme y Andrade, donde estamos ubicados. Repetimos, nos dicen que al conductor se lo llevaron detenido, ¿sí? No sabemos si llevaba alcohol en sangre, lo cierto es que pasó la contención, no está grave, producto del impacto, está fuera de peligro, pero se lo llevaron detenido, es lo que me confirman aquí en el lugar familiar, justamente con quienes pudimos dialogar Tano. Así ha quedado la camioneta, es increíble la imagen porque ha quedado sostenida solamente por estas tablas que han colocado para poder sacarla del lugar, pero en el medio del Sanjón con posibilidades de caerse en este instante, ¿sí? Han agarrado justamente con el camión la parte delantera, las ruedas, para que no se caiga justamente en caso de que la logren sacar de a poco, pero les va a costar bastante, estamos aquí en este sitio. Entonces, repetimos a Andrade y a Jaime, esto es en el departamento de Guaymallén, justamente frente al barrio San Francisco de Asistano. Pablo, muchas gracias, es muy amable, la verdad que es espectacular la imagen y llamativa, más de uno que pasa por ahí debe decir, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que se da esta imagen? Bueno, allí lo acaba de comentar nuestro compañero, está detenido el conductor y lo que intentan, mientras tanto, es recuperar esa camioneta. Gracias, Pablo. 8 de la mañana, 23 minutos. Atención porque se viene el día de la niñez y Godoy Crustin.